Y de la misma manera, tengo que agradecer la presencia y ahora la participación de un productor artístico, director de televisión y definitivamente uno de los estandartes de la cultura popular puertorriqueña. Que se escuche el aplauso para Efraín López Nélez. Buenas noches. Me voy a copiar de un gran comediante chileno que decía yo soy un hombre de pocas palabras, muchas gracias y adiós. Pues yo de Carmen he aprendido muchísimo aquí hoy de tantas cosas que también yo desconocía. Lo que sí admiro de Carmen es que es como yo, somos tercos. Tomamos la decisión de hacer algo y pasa el tiempo y los problemas y lo que dijo el joven aquí ahorita, los malos amigos y los envidiosos y los que nunca hacen nada y pretenden que lo que digo no hagan, pero uno lo va a hacer. Y estamos por hacer una película de su libro. Y ya estamos en coproducciones con Santo Domingo, así que estamos adelantando bastante el proceso de la película y espero quizás algún día presentar aquí esta pantalla y invitarlos a todos ustedes de nuevo. Así que los dos tercos estamos en este proyecto hace tiempo y seguiremos con nuestra terquedad hasta lograr lo que nos hemos propuesto. Pero como tengo una maestra que es Carmen, creo que se nos va a dar y está todo bastante adelantado y lógicamente pues uno tiene la suerte de estar acompañado de una persona que tiene sueños y los realiza. Y yo también me colega y también, así que me siento muy orgulloso de ser su amigo y de estar en compañía de un ser humano tan amigable, tan honesta y tan sincera y que Dios me la bendiga para que esto se dé.